Me matan esos ojos, baby Uh, 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 uh Me gusta tu olor, que tú tienes el color Y cómo me haces a mí Me gusta tu rojito, que se la del rosito Y cómo me haces a mí Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal, amén Aceleraste mis latidos En que me gusta todo de ti Te voy a tumbar, te voy a lecido En que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Una avenida nueva pa'l mole Ya sabes que le llego a donar un cole Las razas me gusta ponerle en forl El yoga en large, la camisa es morel Cómo la vie está quieto Por fin me controlo y me quedo quieto Que quiero comerte tu ex a completo Ese culo me volvió un teco Micro, doji, rola, oxy Pensando solo a avión roji Ya yo le di toda la doji Shampoo de coco, llame su valet Me vuelve loco desde el caco hasta los pedales Yo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mala, me Aceleraste mis latidos En que me gusta todo de ti De tu acumbar, te voy a lecido En que me gusta todo de ti 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 Gracias.